Las áreas nosotros tenemos en tercero de primaria, los niños responden lenguaje o matemáticas. En quinto responden lenguaje o matemáticas más competencias ciudadanas. En séptimo responden lenguaje o matemáticas más competencias ciudadanas y ciencias. Entonces, se va agregando acá y en noveno es también lenguaje, matemáticas, competencias ciudadanas, ciencias y educación económica y financiera. Entonces, en cada grado vamos aumentando un componente más. Cuando llegan a once tienen que presentar cinco componentes. La idea es, obviamente, si pensamos en unos niños de tercero de primaria, pues no los podemos llenar con un cuestionario que dure más de una hora y media. Y tenemos eso en consideración y por eso tenemos sólo una de dos áreas.